¡Solo de Pitagio recuerdo tu nombre, de una tumba sola, de una cruz más pobre! ¡Un recuerdo malo de aquellos menores que bajo tus manos hoy se hicieron hombre! ¡Qué tristeza, maestro! ¡Más prisión del alma, de ver esta tumba rodeada de calma! ¡Pero sola, sin voces de niños, que a gritos te llaman! ¡Los pueblos sin alma ya no te reclaman! ¡Qué ingrato es el pavo de la especie humana! ¡De todos los pueblos sin toda la raza! ¡Hoy te vitorean si les haces falta! ¡Mañana, si mueres, ya nadie te extraña! ¡No están los padres de los hijos! ¡Los que viaste! ¡Los que bebieron agua de tu ciencia hasta saciarte! Me gusta la gente, capaz de medir las consecuencias de sus acciones. La gente que piensa y planea lo que va a hacer. La gente que no deja sus decisiones al azar o a la suerte. Me gusta la gente justa y respetuosa con su gente. Y consigo misma, pero que no pierde de vista que somos humanos, que no somos perfectos y que, por lo tanto, nos podemos equivocar. ¡Pero la caída de las hojas! ¡Cuántos suspiros! ¡La calzada en sombra de hojas secas! ¡Pero tener resignación! ¡Morirá el niño! Pasó la jubilante primavera. Pasó el fecundo y caluros del tío, y las primeras rachas a soñarme. Aquel ser enfermizo demostró que el doctor nos engañaba. Fue perdiendo los fríos para jugar, mostrando desaliento. Al comer el anuloso apetito, y una triste mañana, y a su leche abandonarlo aquí. Los padres permanecen largas horas, contemplando su palido enfermizo, que es el sed de su sed, que es toda su alma. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Dios! ¡Perdóname, por favor! Y dile a ella que me perdone, que solo soy un niño pretendiendo ser un hombre. Dile que ella es lo que más quiere en esta vida, y que prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia. No malhumorarme con ellas, por sin ningún motivo. Y sobre todas las cosas, darles a mis hijos mil besos día a día, por todos los que no pude darle a ella. Lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva liberación, las pedas avaícen más lejos del grupo. Y nuevas inspiraciones llegaban a todos los cerebros. Con el índido roto, que venía nada antes del recuerdo, la agonía de una nueva amargura dejó en todos los pechos. Y la llegada, consecuencia lógica, de feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, las doce compañeros. Digamos que les cae, que ha pasado por más entre los muertos. Brindemos por el año que comienza. Porque nos traigan sueños. Porque nos hace equipaje de columna, margos desconsuelos. Ocho años tenía apenas el pobre hijito de mi alma. Cuando una mañana despertó, con los ojitos encendidos y el cuerpecito echando llamas. Me muero, mamá, decía. Me muero, tata, gritaba. Siento una sed de martirio. Tengo un fuego que me abraza. Besé al cachorro en la frente. Vi a la madre en la mirada. Y volé. Volé mi caballo hacia el pueblo. Siete lenguas de distancia. Siete puñales de punta. Clavados en mi garganta. ¿Cómo sucedió el accidente? ¡Eso no importa! Iba corriendo con exceso de velocidad. Me sentía libre y gozoso. Disfrutando el correr del auto. Último que recuerdo. Es que arrebazó una anciana. Pues me desesperaba. Su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del choque. Y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes. Sentía que mi cuerpo se volqueaba al revés. ¡Y escuché mi propio grito! De repente desperté. Todo estaba muy quieto. Mi policía estaba parada junto a mí. También vi a un doctor. Mi cuerpo está destrozado, ensangrentado. ¡Complazos divinos tojados por todas partes! Estoy solito en mi rancho. Me he quedado solo en casa. Ladran los perros afuera como si viera fantasma. Y alumbran mis pensamientos. Candiles de luces malas. Alones de pájaros negros. Me ponen luto en las mangas. Y es tan grande el sufrimiento que voy llevando en el alma. Que no le explican las cosas. Ni lo dicen las palabras. Pobrecita de mi vieja. Tan buena siempre conmigo. Tan buena siempre conmigo. Por más que la hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la probe. Y yo con ella un endino. Nada más para que no sufriera. Llegué a quitarme del vicio. Pero poco duró el gusto. La demana se los vino. Y una noche de repente, quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón. Yo no sé lo que haya sido. Pero sento en la conciencia. Que fue mi vicio cochino. Mi mamá. Dios. Perdóname. Dile que me perdone. Dile por favor. ¿Qué es lo que más quiero en esta vida? Que sus abrazos me han dado seguridad siempre. Y es ahí. Donde me he sentido más protegido. Cuídala por mí, mi Dios. Que ella es muy buena. Cuando estás triste. Y el mundo parece oscuro y vacío. Tu amistad eterna levanta tu ánimo. Y hace que este mundo oscuro y vacío. De repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles. Tristes. Y de gran confusión. Si te alejas. Tu amistad eterna te sigue. Tantas cosas son las que he podido aprender de ustedes. He aprendido. Que todo el mundo quiere ir encima de la montaña. Sin saber. Que la verdadera felicidad. Está en la forma de subir la escarpada. He aprendido. Que cuando un recién nacido. Con su pequeño puño aprieta por primera vez el dedo de su padre. Lo tiene atrapado para siempre. He aprendido. Que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo. Cuando ese ha ayudado a levantarse. Adiós, gracias. La crisis, el peligro, ha pasado. Y la pena interminable al fin concluyó. Y esta crisis llamada a vivir fue vencida de sí. Tristemente, yo sé que fui despojado de mi fuerza. Y sin mover un músculo, quedé tendida. Más nada importa. Yo siento que al fin me encuentro mejor. Y tan quieto ya no. Ahora es muy bien. De cualquiera que me mirete, podría imaginar que estoy muerta. Falsas ideas invaden mi mente. Acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Aturdida en un mundo de falsas ilusiones. Donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia. Se convierten en adorados héroes. Me preguntas, ¿cómo se puede ser feliz? Una viejicita de alba cabellera. De mirar intenso. Ansia que sus ojos ocultar no puedan. Camina despacio por frente a la verja de una casa libre. Cerca de la puerta, broncea de una carta. De su dueño anuncia la encumbrada falla. Los ancianos dedos, nerviosos, oprimen el timbre de acero. Se asoma una criada. ¡No está el amo en casa! Huraño le dice. Cerrando de nuevo y con visible grana la lujosa puerta de la gran morada. A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en mi masía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños, no renunciar. Son de plata sonrisas infantiles y son de oro sonrisos que vuelan agitados por los aires. Descansan y luego un grito provocador, el juego se renuda, con más entusiasmo y más aliento. Algunas veces, uno en brazos del otro cae, como se quieren los dos niños. Ella es fresca, robusta y apiñonada. Cuando creas que tu mundo se empiece a derrumbar, puede estar tu vida arreglando su lugar. Si la batalla sientes muy difícil, entrégate sin más, pues los mejores guerreros nunca dejan de luchar. Quiero que recuerdes que tienes potencial, que tu presencia en este mundo lo hace mejor cada día más. Mejores cosas en tu vida están por llegar, así que por favor espera, solo un poco más. El sembrador, digo con noble melancolía, y mientras subía las breñas, todavía se escuchaba, todavía decía, hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Viendo a Garry, actor de la Inglaterra, el pueblo lo aplaudible le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del esplín, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores, y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, vendió un médico famoso, presentóse un hombre de mi razón, y un mal tan espantoso como esta falidez del rostro mío. Nada me causa ni encanto ni atractivo, no me importa ni mi nombre ni mi suerte. Al jugar, mostraba el saliento, al comer, eran nulos su apetito, y una triste mañana, ya su lecho abandonar no quiso. Los padres permanecen largas horas, contemplando a su pálido enfermito, que es el ser de su ser, que es toda su alma. Gracias. 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 Gracias.